Un, dos, tres, ah 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 Que hasta La Habana ya se fue. ¡Tin Marín de los pingüés! ¡Anda! ¡A ti sabrosito! ¡Quiero un amigo! ¡Tin Marín de los pingüés! Que hasta La Habana ya se fue. ¡Tin Marín de los pingüés! Gozando, nena, amigo, aguancón. ¡Tin Marín de los pingüés! Que hasta La Habana se alejó. ¡Tin Marín de los pingüés! ¡Anda, camina, despacito, nena!